¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué días estos esperando el partido de mañana? ¿Cuánta expectativa? ¿Cuánta ilusión? Y de una manera increíble hay más contras, aparentemente, en los medios de comunicación de la Argentina que en el resto del mundo. Vamos a hablar de eso también. Pasan cosas muy raras, muy extrañas en los comportamientos de la gente. Usan el poder de una forma que se nos viene encima como un tsunami. Miren ustedes lo que pasó en la famosa mesa de los almuerzos del grupo Clarín. Clarín está metido hasta la manija, hasta el tuétano, en la corrupción de esta justicia y medios de comunicación que se mueven dentro de una cloaca. Pues sin embargo, lo que allí se va a decir, pese a todo lo que ha pasado con cada uno de los personajes del diario Clarín y de la justicia, es que son los otros, los adversarios políticos los que tienen una granada en la mano y son los que impiden que el país comience a desplazarse hacia una etapa mejor. Esto lo cuento siempre. Este país nunca va a explotar mientras los dueños de la granada estén en el gobierno. Porque si esto pasara en otro gobierno, están todos colgados en Plaza de Mayo, prendido fuego. Pero como están ellos en el gobierno, nunca pasa nada. En algunos casos pueden ser hasta graciosos, pero nunca dejan también de comportarse patéticamente. Porque hablar del tema de Clarín y la mafia que fue a lago escondido, y no mencionar Clarín, es una manera de culparse, de decir, le queda muy claro por algo no están mencionando al grupo Clarín. Porque, no sé si en algún lugar a los periodistas les dará vergüenza, o tienen miedo de los patrones, la cuestión es que los defienden, pero no dicen Clarín. Entonces, el que no está perfectamente enterado, el que mira en el resto del mundo, como mucha gente que conozco aquí en Qatar y sigue las noticias en la Argentina, no sabe de qué están hablando exactamente, de qué son culpables los demás de lo que haya hecho Clarín. Hablando de espionaje, ¿a vos te parece que nos espían? ¿Que nos espían? No sé a cuánta gente espían, pero esta semana quedó evidente que sí. Ese viaje que hicieron en avión, ¿no? Al sur. Sí, la publicación de esos chats. Que eran legisladores, jueces, fiscales y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Están los chats. Que iban a la red, a Lagos Escondidos, ¿no? Lagos Escondidos que están. Y directivos de Clarín que dejaron un avión de línea. Ahora, los chats, el presidente de la República los avaló en una cadena nacional. Y la vicepresidenta, ya desesperada por su condena de seis años, también hizo lo mismo. Siempre lo que está en juego es el valor de la democracia. Lo que ellos quieren minimizar, opacar permanentemente, es la democracia. Y entonces atacan de la manera que acabamos de ver, porque todo esto socava los valores de la convivencia democrática que un pueblo quiere tener. Estas acusaciones falsas, esas mentiras, los ocultamientos. Clarín no tiene nada que ver con la historia de los jueces corruptos. Es el que los corrompe, ni más ni menos, pero ni siquiera es mencionado. Entonces, cuando Leopoldo Moró habla de lo que significa, por ejemplo, en el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, la pena que se le ha dado, la proscripción, es otra manera de ir sobre la democracia. Es una proscripción para Cristina Fernández de Kirchner, pero también para millones de argentinos. Hay una regresión en términos democráticos que es muy preocupante, muy preocupante. La verdad que, por lo menos para alguien de mi edad, volver a escuchar la palabra proscripción, volver a vivir esa experiencia, es duro, es pesado. Porque ya lo atravesó la sociedad argentina. Y terminaron siempre la tragedia de las proscripciones. Lo atravesó entre el 30 y el 40, cuando proscribieron a Irigoyen y a Irigoyenismo, ley marcial, fusilaron opositores, lo metieron preso a Irigoyen, también con el mismo pretexto que a Cristina, con defraudación a la administración pública. Fíjate qué cosa increíble, decían que hacían fraude, pero patriótico. Era un fraude a favor de la patria. Bueno, hasta que llega el peronismo, se recupera la soberanía popular, y después otra vez volvemos a las proscripciones. En este caso del peronismo, que están más frescas en la memoria colectiva, aunque no tanto, porque ya han pasado muchas generaciones. Tampoco es necesario que yo enumere la tragedia que significó para la Argentina. Inestabilidad institucional, gobierno democrático que duraba dos días, dictaduras militares prolongadas, entrega del país, asesinatos, desapariciones. Y ahora otra vez uno está de cara a una nueva proscripción, porque cuando la proscriben a Cristina, no es solamente que la proscriben a Cristina, proscriben a un sector de la sociedad argentina, que yo no sé si es mayoritario o no, pero es un sector importante de la sociedad argentina. Y eso genera que otra vez vuelva la confrontación, se rompa la convivencia democrática, el odio incluso hasta en el seno de las propias familias, la disputa. Eso por un lado. Pero por el otro lado, desde el punto de vista racional, me parece que la actitud que tomó Cristina es la más inteligente para enfrentar lo que estamos enfrentando. Que es efectivamente un entramado mafioso que se ha apoderado, yo diría que de uno de los poderes más sensibles del Estado, que es el poder judicial. Hay que ponerle su nombre a las cosas, a los temas, a las personas, a las instituciones, a los medios que están metidos hasta acá, en la cloaca de los medios y de la justicia. Y dice Alfredo Sayad, muy bien, que lo que hizo a su vez Cristina Fernández de Kirchner, nombrando a Mañeto, nombrando a Clarín, está muy bien porque nadie se anima desde el mundo político a asumir esa responsabilidad. Que es eso también. Hay que decirle a la gente cómo son, porque si no estamos con aquello de los medios dominantes, y puede ser cualquiera medio dominante. De a ratos hay algunos que pasan al primer plano y son dominantes, pero no son aquellos a los que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, cuando se habla de los mandamases de los medios de comunicación, tienen su nombre, como bien lo dice Alfredo Sayad. El poder económico en Argentina ha sido un actor profundamente negativo del desarrollo y de la estabilidad económica y política. En esta instancia aparece un aspecto revelador. Primero, ¿quién conduce a quién? Si lo político al poder económico o el poder económico a lo político. Y segundo, ¿quién conduce, quién ordena, quién manda en términos políticos al interior del poder económico? Surge entonces lo que no se menciona, lo que se oculta, ya sea por miedo o por negocios compartidos. ¿De quién estoy hablando? Ya lo habrán tenido que adivinar. Que la conducción política del poder económico en Argentina está liderada por el grupo Clarín con Héctor Mañeto como principal estratega. ¡Uh! Nombraste a Clarín y a Mañeto. ¿Cómo es esto? La mayoría de los análisis es como si no existiese. Pero te atreviste a nombrarlo. Y bueno, algún momento, en algún momento, hay que empezar a reflexionar con nombre y apellido. Por eso el descargo final de Cristina Fernández de Kirchner fue extraordinario. Concepto que se refiere a no ser ordinario. No a que ha sido espectacular. El descargo de Cristina no fue ordinario. Por eso es lo extraordinario. ¿Por qué fue extraordinario? Porque identificó con nombre y apellido al líder de la conducción del poder económico en Argentina, al grupo Clarín y a Mañeto. Un personaje extraordinario que no tiene ni un pelo en la lengua es el intendente de Pehuajó. Pablo Zurro habla justamente de esto, de esta mafia, de lo que ha sido como situación desgraciada para la Argentina, lo que se descubrió, se supo siempre, pero se descubrió con pruebas ahora, cuando ellos mismos están hablando de todas las mañas que tienen para ir contra la democracia, para mentirle a la gente. Desde el diario, desde la justicia, diciendo en muchas ocasiones a quién van a atacar, a quién se van a llevar por delante, como al director de la PSA. Parece mentira, ¿eh? Nunca se pudo ver en acción lo que llamaríamos los good fellas, aquellos buenos muchachos de Martín Scorsese. ¿Se acuerda de aquellos zampones? Bueno, estos lo son en el periodismo. Pero ahora no solo voy a poner clarimiente, sino que Argentina hay una mafia muy, pero muy peligrosa para la democracia. La mafia tiene nombre. El jefe de la mafia, el jefe de la mafia se llama Mañeto. Los jueces que condenaron a Cristina son empleados de Mañeto. Macri es empleado de Mañeto. Macri es quien endeudó en 50 mil millones de dólares. Macri es el culpable del hambre que está pasando el pueblo argentino. Y se sumó a todo este rechazo visceral que provoca esta mafia el propio presidente de la República. Alberto Fernández esta vez no anduvo con tanta vuelta y dijo que dan asco. Y lo repitió. El término dan asco apareció en más de una ocasión en esto que vamos a escuchar. Porque efectivamente es así. Son grandes señorones y resulta que a la hora de la verdad uno descubre que son cobardes, mentirosos, traicioneros entre ellos, que componen algo que es auténticamente una basura, como vamos a demostrarle una vez más, un poquito más adelante. Y entonces, cuando se señala el profundo rechazo que provocan, está muy bien. Y es bueno que lo diga el presidente de la República. La verdad es que durante nuestro gobierno nosotros no hemos tenido ninguna relación con Clarín. Esa es la realidad. No hemos tenido ninguna relación cercana, ni mucho menos. Y la realidad es que nosotros no hicimos esa denuncia tratando de perseguir a Clarín. Sí, sí, sino a todos. La realidad es que lo que nosotros vimos da asco. Asco da. No hay otra forma de explicarlo. Da asco. Ver a jueces, fiscales, funcionarios metidos en esa trama, es algo que asquea. Y si bien es cierto que todos presumíamos que eso pasaba, nunca lo habíamos visto al descubierto. Nunca lo habíamos visto así. La denuncia que yo mandé a hacer no tiene que ver con los chats. Tiene que ver con el viaje. Porque el viaje supone la presunta comisión de un delito de llamar a Rivas y un segundo delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Naturalmente que hay algunos episodios que terminan siendo graciosos. Esto que dice Alberto Fernández es muy duro y muy bueno y muy cierto. Pero también surge una señora que va a ser entrevistada por La Nación Más, el canal Macri Zaguier, y algunos más, y reacciona de esta forma, les dice en la cara. Una verdad que seguramente tiene mucho peso hoy día. Porque la gente se ha dado cuenta de cuál es la realidad de ciertos canales de televisión como La Nación Más. Buen día, los molesto un segundito, caballero, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿A disfrutar? ¿Pin de largo, para dónde van? Para Tandil. A Tandil, bueno. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se resolvió en las últimas horas este viaje? ¿Cuántos días? Hace dos meses. Bien planificado. ¿Cuántos días? ¿Cuándo vuelven? El lunes, martes. Venimos para estar presentes en el CSK, para apoyar a Cristina Kirchner, que fue violentada por este grupo mafioso al cual ustedes pertenecen. Bueno, perfecto. Y le damos la libertad para que lo pueda contar. La señora que se va de vacaciones y además nos da un comentario político en este comienzo de mañana. Fernando. Ustedes también son cómplices de los del lago escondido, dice la señora. Y lo sabe bien. Efectivamente, la nación también está muy metida en toda esta historia de corrupción. Posiblemente juega a la par, con menos poder, por supuesto, que el célebre Mañeto. Pero también hacen lo suyo. En estos chats se reconoce cómo fue que pidió Zaguer que echaran a la Procuradora General de la Nación. Usted dice, pero ¿cómo puede ocurrirnos esto? Y pasa, pero hace muchos años que sucede. Se han llevado todo por delante. Se han quedado con el país. Le pusieron rueditas y lo pueden mover para donde se les antoja. La justicia, el periodismo, da mucha pena, pero exactamente es así. Ahora bien, ¿por qué la señora dice, ustedes se han metido en lo del lago escondido? Porque ellos también se denuncian, lo que les decía del comportamiento de basuras que tienen, de las traiciones que se dan. Va a escuchar usted, Arrendo, el CEO de Clarín, que ahora está denunciado, por el gobierno, aunque no lo dicen en Clarín, no lo mencionan en la mesa de los almuerzos o cenas que recién veían ustedes. Ellos mencionan a los Zaguer como partícipes, no solo necesarios, sino reales, de lo que pasó en el lago escondido. Y el que lo señala es Rendo, como le decía, que le pide a Arcolini, más que pedirle a Arcolini, no le piden ellos, le dan órdenes, un verdadero chepibe, personaje muy rechazante para la justicia. Por suerte hay miles que en estos momentos piden que por lo menos no dé clases. Es tomarle el pelo a los alumnos que aparezca Arcolini dando clases de derecho. No puede ser. Incluso no sé cómo se anima a ir a su escritorio, cómo camina hasta el escritorio por los pasillos de tribunales y todo el mundo que lo mira sabe perfectamente en lo que está metido. Posiblemente, como hay tantos otros, y él lo sabe, por ahí saca coraje del hecho de que no todos lo pueden mirar con sorna, con cara de acusación. Quizás por eso se pueda animar. Ahora escúchelo a Rendo, contarle, decirle a Arcolini, tenés que ir por Zaguier. Clarín le dice al juez Arcolini, tenés que ir por la Nación, porque ellos también estaban. Hola, estoy en la calle, van a escuchar ruido, espero que se grabe bien. Sí, ok, con el formateo, como le dice Pablo. Yo le agregaría también la frase que decíamos ayer, que antes de ayer ya perdí la cuenta, de que para confabular no hace falta ir hasta allá. Si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires. Y lo segundo, si se puede, Julián, y de la forma sutil que lo puedas decir, es decirle que, bueno, que gente importante de la Nación también fue ahí, viste. Que no... Que, bueno, que vos sabés quién fue. Algo que surge siempre, acompáñenme, vamos a mirar un tuit de Lucía Cámpora. Algo que se da permanentemente a ellos, nunca les importa que todos nos demos cuenta, son los fallos que ellos anticipan. Muchas veces los de algún sector de la justicia los ha escrito directamente Clarín, por lo tanto, sabe muy bien de qué se trata. Y ya saben, por estos chats, por las denuncias entre ellos, que fue el dueño del diario de la Nación, o uno de los dueños, el que reclamó que echaran, el que ordenó que echaran a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Entonces, mire, ahí lo que dice Lucía Cámpora. Se saben las sentencias de antemano, cómo puede ser esto. Y ahora preste atención a esta tapa de la Nación, en la cual dice que la Corte prepara otro freno a Cristina Fernández de Kirchner en el avance de la magistratura, que por supuesto lo cuentan exactamente al revés. El avance históricamente ha sido de esta derecha mafiosa. Pero ellos lo explican de la manera que les conviene, y en consecuencia queda como que es la culpable de lo que pasa en el Consejo de la Magistratura. Pero ya tienen el fallo, ya están adelantando, ya nos dicen lo que va a suceder. Parece mentira, pero es así. Mientras tanto, por una cuestión baladí del fútbol, de lo que hemos visto, se podrán imaginar quien les habla, miles de situaciones, como las que se vivieron en el partido Argentina-Holanda, hay un ataque sostenido sobre Messi y sobre Scaloni. Porque no quieren que le vaya bien a la selección argentina. Esa alegría no es posible, no la pueden celebrar. Parece mentira, tener que vivir deseando que la selección pierda. Deben estar en su casa, con hijos, sobrinos, amigos, que felices estarán de que gane la Argentina. Y ellos íntimamente están llevando la contra. Porque si se alegra el pueblo, por ahí el gobierno saca una tajada positiva. Lo cual es un disparate, nunca ha sucedido. Pero igual, nada más que por esa posibilidad, ellos se ponen en contra de la Argentina, atacan a Messi y a Scaloni, de la forma que vamos a ver más adelante. Ante esto, el doctor Dalbón dice lo siguiente. Me parece que hay que hablar de vulgaridad, como decía el indio Solari, de la vulgaridad de lo que es la justicia. Lo único vulgar no es Messi. Lo vulgar que hay en la Argentina hoy, es dos jueces que entraron por decreto a la corte. Lo vulgar es que un juez federal se vaya en un vuelo privado a lago escondido y arme una coartada. Lo vulgar es que él armen causas a una vicepresidenta y le hagan entre los medios y los jueces directamente una condena falsa, que es de administración fraudulenta, un delito que no puede cometer el presidente de la nación. Eso es más vulgar. La justicia argentina es vulgar. Yo entiendo que con esta justicia, evidentemente, va a ser muy difícil. Y aparte, apañada por los medios. Nosotros tenemos dos problemas. La ley de medios que falta y la democratización de la justicia. Es decir, poner en la justicia personas que realmente sean dignas, sean probas. Con estos delincuentes es muy difícil. Es muy difícil. Los que dictaron el fallo de Cristina, para fundamentarlo en marzo, tienen que prevaricar. Así que lo de Messi es vulgar. Pero lo de Ritondo, ¿te puede creer? Mira, le voy a leer este destacado, como lo decimos nosotros, del diario Clarín. Mira lo que dice ahí de Ritondo. Después del gesto obsceno, machirulo, de cobarde típico, de barrabraba de cuarta, que es Ritondo. Lo que dice Clarín, para justificarlo. Clarín dice que Ritondo señala. Señala, te sacan los K, te sacan. Y después, uno dice lo que dice. Más o menos ese es el texto de lo que quiere señalar. Pero Ritondo, que hizo ese gesto en el Congreso de la Nación y a una mujer, les mereció un criterio defensivo. Ritondo explica por qué hizo eso. En cambio, a Messi no le dan la justificación de lo que dijo Van Gaal en la semana, o de los ataques padecidos por los jugadores argentinos, sobre todo en la tanda de penales, de los jugadores holandeses. Está justificado Ritondo, como dice la mafia de Clarín. Pero Messi es ahora un hombre malo, un hombre al que hay que castigar. No tienen piedad con nada, y yo diría que están haciéndose ya mucho daño, porque todo lo que les puede pasar es que ellos mismos, en el vientre de tanta mentira, de tanta inmundicia, como la que les toca vivir, lleven el propio castigo que merecen. Te quiero preguntar cómo está Rodrigo de Pol. Algo has hablado en conferencia, pero quiero, si podés dar algún detalle, si va a estar en condiciones como para jugar mañana. ¿Pero por qué lo preguntás? Porque se hizo unos estudios y no terminó el entrenamiento. Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo. No, no te voy a decir quién me lo dijo. El entrenamiento fue a puerta cerrada ayer, muchacho. ¿Te enoja, Leonel, eso? No me enoja, el entrenamiento fue a puerta cerrada. No, digo, esta información que surja sobre el físico de Rodrigo de Pol. Es que, no sé si jugamos para Argentina o para Holanda, fue a puerta cerrada el entrenamiento. No nos interesa la información que salgan cuando las cosas no, o cuando no hay prensa. Eso es algo que creo que tenemos que aprender y mejorar, todos, todo el entorno de Argentina. Eso que vimos de Scaloni con los periodistas, da mucha vergüenza también. ¿Por qué de verdad? ¿Cuál es la imperiosa necesidad de contarle a los holandeses que Depol no iba a jugar? Para colmo era mentira, Depol jugó. Tal como se lo señaló en la conferencia de prensa el técnico Scaloni. Pero después lo rodearon, lo acecharon. Y por supuesto, Clarín sacó uno de sus clásicos títulos, atacando a Scaloni, al que seguramente se la van a seguir. Como se la siguieron en su momento a Sabela. Hasta enfermarlo porque Sabela había dicho que era peronista y que la patria es el otro. Nunca más le dieron descanso. Lo atacaron de todas las formas posibles. Bueno, con Scaloni seguramente van a iniciar una carrera hacia el descrédito, que vendrá ahora si pierde mañana el partido con Croacia. Y si no, en caso de perder la final. Y si sale campeón del mundo y pierde después un partido amistoso con las Islas Maldivas, pues entonces también lo van a criticar. Siempre, a la larga van a ganar ellos, porque tienen el poder y sobre todo la malicia, la maldad, para ser tan persistentes. Como la tuvieron con Bilardo. Lo de Sabela, lo de Scaloni ahora, no es una novedad. Bilardo, Carlos Salvador Bilardo, fue la primera víctima de esta mafia. Un hombre de bien, un hombre sabio, un hombre respetado en el mundo, que era atacado porque a Clarín se le había antojado. No me acuerdo si era que no le gustaba su fútbol y Bilardo de vez en cuando confrontaba con ellos. Le hicieron la vida imposible. Años y años atacándolo. Bilardo vivió situaciones familiares y personales que marcan el comienzo de lo que Clarín después le hizo, particularmente al mundo de la política. Así que es interesante ver lo que Bilardo ha dicho de ellos también. Clarín, deportivo. Estoy harto, me cansé. Porque el AFA le hace caso a un periódico importante, como es Clarín. Y entonces, como esto es Clarín, Clarín deportivo, escuchen bien. Ha nombrado a los últimos técnicos de selección de que me fui. Y mientras Garondona, y mientras los miembros de AFA, y mientras el comité ejecutivo de AFA le siga haciendo caso a Clarín, el fútbol argentino va a la ruina, a la ruina. Bueno, son muchos los artículos que han sacado saliendo de Bilardo Sabela, ahora Scaloni, contra la selección, que Messi, que Scaloni, que el equipo no le ganó a nadie. Las cosas insólitas, después lo vamos a ver mejor. La Argentina está en el campeonato del mundo y es culpable de que se hayan ido grandes equipos como Alemania, España, que no viniese Italia. De todo eso parece que es culpable la Argentina, porque no se encontró en su camino con un campeón del mundo. Ya lo van a ver. Pero ahora permítannos ver a Lautaro Maslini, a Daniela Jan, en Fuera de Agenda, reunir una serie de artículos que definen claramente el perfil de la mafia. Vamos a ver por qué hay un sector de la prensa que le molesta mucho el festejo, que se ponen antipopulares. No lo puedo creer. Que cuando lo hace un grupo europeo, un seleccionado europeo, es guapesa, rudeza. Cuando lo hacemos nosotros es vulgar, es algo que suena pendenciero. Lionel Messi, el futbolista extraordinario, no pudo contener al hombre vulgar y habla de el aire pendenciero. Tenemos más también de la prensa local, hablando del seleccionado argentino, el gran diario argentino, que es lo que dijo el genio enojado, la nueva faceta que reveló Lionel Messi. Esto es antes de que la selección argentina juegue, es antes, eh. Prestá atención, a ver, vos estuvieses animado a escribir esto, Diego. Yo creo que no, eh. Alcaloni se lo vio desenfocado por primera vez y en el momento menos indicado, eh. Vamos a ver qué dicen los medios internacionales. No quedó en el capo, Jorge. No quedó en el capo. Esa imagen no da la vuelta al mundo. O sea, primero, lo del topollillo, como se llame, burlándose. Cuando eres ganador, es cuando tienes que ser más grande la demostración de que sabes estar. Porque el que está representando a su país, esto no es una cosa de clubes, es tu país. Pierde una nación, al llegar a los penaltis, mueres en la orilla. Esas burlas, esos gestos, a mí me hacen eso. Acabo de perder, me quedo fuera y a mi cara me están haciendo así y no sé qué. O sea, eso es inadmisible. Y Messi es el líder y el capitán. Yo como argentino lo perdono. Y el capitán tiene que dar ejemplo. Tenemos un ejército de valores. Le digo lo que le pasa, que es pecho frío. Me llamaba pecho frío. Y quiere destinar esa fama. Esa fama se la ganó él. Estás hablando de perdedores. Pero él es pecho frío. Ese es el número uno y está ganando. Y va ganando. Y tiene derecho a hacer esto, punto. Eso que le dice cualquier argentino a Messi en este momento. Claro. Bueno, esto no sale del alma. Cualquier gente de fútbol. No, no. Pero cualquier gente de fútbol, no. Argentino solo. Argentino solo. Matías. A ver qué decía Marca en este caso. Ah, lo de Marca es terrible, ¿eh? Esta imagen es muy fea, terrible. Algunos no saben perder, algunos no saben ganar. Veamos cómo toma la prensa local. Bueno, en realidad el diario La Nación, esto que decía Marca. Vamos a ver, porque obviamente si en España están diciendo algo en contra de Argentina, no saben ganar, cita Marca, el duro mensaje de la prensa española al festejo de la selección argentina tras los penales frente a Países Bajos. Y otro que explica muy bien qué fue lo que pasó entre Messi y los jugadores holandeses, porque pasó de todo, ¿eh? Se enojan con Messi, pero no con los jugadores holandeses, que abandonaron el círculo y fueron acompañando a Lautaro Martínez, mientras Lautaro Martínez tenía que afrontar el momento más importante de su vida como jugador de fútbol. Ese penal le cambiaba la vida si lo perdía a Lautaro Martínez. Podía comprometer el triunfo del equipo y su historia personal, porque estas cosas suceden. Y lo querían mortificar, lo querían arrastrar al fracaso de fallar el penal. ¿Cómo no se van a enojar los jugadores? ¿Está permitido por el reglamento? El que sin duda fue un desastre fue el árbitro, que permitió que ambientó que pasara todo eso. Los colaboradores, etcétera. La imagen de los jugadores holandeses saliéndole al cruce a Lautaro Martínez es una ofensa al reglamento del fútbol. Todos tenían que ser expulsados o amonestados, por lo menos amonestados y expulsados a aquel que ya tenía una amonestación. Sin embargo, eso no sucedió. En cambio, sí, esto. Estaba Leo charlando con algún colega y se le venía el humo holandés, ¿no? ¿El número 19? No, no, no. En realidad, estaba ahí, era el 19 exactamente. Sí. Y le empezó, justo, estábamos entrando y le empezó a decir que es Messi, es Messi, empezó a decir y se dio vuelta a Leo y lo mira y ahí le dijo eso. Y el chavo le decía, come here, le decía. ¿Quería pelear? ¿Qué? Olvidate que ahí salte yo. Le dije, shut up, le digo, cerró el horto. Al 19 de Holanda. Sí, boludo, ¿para qué le hablas? Si sabés que estaba el tema caliente. Le dije que se calle, le digo. Sí. Y él me dijo, you don't say shut up. Que se calle. ¿Y qué te dijo? You don't say shut up. Y yo le digo, ok, you don't talk to Messi. Y le digo, no le hablo a Messi. Listo, ya está. Ok, shake my hand. Ok, listo. Listo, ya está. Good luck, le dije, tómatela. Listo. Esa es una explicación la que da el Kun Agüero, pero está también la de Van Gaal. Lo que mencionaba antes de los jugadores holandeses y el técnico. Nunca se puede meter un director técnico con un jugador, no me parece que quede bien. Es un hombre grande, ya hecho, con un prestigio determinado. ¿Qué tiene que andar diciendo a los periodistas que Messi, cuando el equipo no tiene la pelota, poco menos que juega con un hombre menos, la Argentina? Imagínense que en derrota, con eso que muchísimas veces le tiraron encima a Messi, lo muestren los canales estos que quieren que la Argentina pierda y que ya están contra Messi, lo muestran caminando, como muchas veces se ha dicho de Messi. Imagínense después de una derrota frente a Holanda, por lo que había dicho Van Gaal, las cosas que tendría que padecer Messi. ¿Cómo no se va a enojar Lionel? En we hebben nog een rekening te vervenen, dus dat zou wel heel mooi zijn als ze nu wel winnen. Nou, dat vind ik een hele slimme vraag natuurlijk, moet ik eerlijk zeggen. Inderdaad is Messi de gevaarlijkste creatieve speler, kan heel veel creëren en daardoor ook doelpunten voorbereiden en zelf maken. Maar aan de andere kant speelt hij bij balbezit tegenstanders dan niet erg veel mee, dus daar liggen ook onze kansen. Dat hij mij de slechtste trainer noemt, ja, dat zijn een van de weinige spelers die dat hebben gezegd. Meestal is het andersom, dus ja, dat vind ik wel heel erg. Ja, visteen la foto festejando en el topje. Ja, te viste o no? Ja, die vi, na bidt, me mandaron åndun. Ja, ja remera, ja la imprimiron. Ja, no, ja. Ja, nou, ja. Ja? Ja, ja de moment, ja. Ja, de partijan. Ja, ernst, priest. Ja, bedigat Joe? Ja? Ja, bedigat Joe? Ja, bedigat Joe? Ja? Na Curtis, fr Zys Arena? Ja bent juist ce moina tel pretip Goldenai. porque creo que un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene, con los partidos y la batalla que tiene a lo largo de su carrera, que hable de la manera que habló, que falta respeto como faltó respeto, creo que no tenía por qué ser así, que no tiene sentido, y sentí que no había faltado respeto a la selección argentina. Van Gaal no es un simpaticón, Van Gaal está más cerca del diablo que de Dracos. Yo creo en lo que dice Scaloni, en que saben ganar y saben perder, me da toda la sensación de que esta es una selección de muy buen comportamiento, de muy buena relación entre ellos, fíjese que un director técnico que hace 4 o 5 cambios del primer partido para el segundo, y había sido una derrota, y luego sobre la marcha hace otra vez cambios, y dos o tres de los jugadores fetiche que ha tenido en toda esta etapa, uno de ellos Lautaro Martínez, Paredes, quedan afuera del equipo y no pasa nada, lo asumen con tal elegancia espiritual, que cuando les tocó entrar dejaron el alma, tanto Paredes como Lautaro Martínez, por citar dos casos, no hubo ningún tipo de inconveniente en poner a Cuña o a Tagliafico, en sacarlo al Cuti Romero después del primer partido, en el que no habían dado bien y posiblemente no estaba de la mejor manera físicamente, en poner a Molina o a Montiel, es magnífico lo que ha sucedido, en que Di María no juegue hasta los 15 minutos finales del partido, cuando al jugador le gusta entrar para ver qué pasa, no, te vas a aguantar, si te preciso te mando a la cancha, si la Argentina no hubiera tenido que jugar el alargue, Di María no estaba en ese partido, todo esto puede pasar en una selección que no se comporte bien, que no tenga una gran cordialidad en la relación entre ellos y con los demás, a mí me parece que es muy difícil, que es casi imposible, por eso creo en lo que dice Scaloni. El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina, el fútbol es esto, el fútbol hay momentos que tenés que defender, hay momentos que tenés que atacar, hay momentos que pueden pasar las cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil, que haya discusiones, que haya lo que sea, pero ni más ni menos que eso, hay un árbitro para impartir justicia, y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto, nosotros sabemos perder y sabemos ganar, perdimos con Arabia el partido, y nos fuimos calladitos al hotel, a seguir preparando lo que venía, ganamos la Copa América en Brasil, y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo de fútbol, con Neymar, con Messi, con Paredes, y con otros jugadores sentados en la escalera del túnel de vestuario del Maracaná, yo no compro esa de que no sabemos ganar, eso tenemos que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener, y lo tenemos, y el partido se jugó como tenía que jugarse, nada más, después hay un árbitro para impartir justicia, y todo queda cuando el árbitro pita el final, ni más ni menos, así que ese tema creo que tenemos que zanjarlo de una vez por todas, y respetamos profundamente tanto a Holanda, como ahora a Croacia y a todos los rivales que jugamos, es una impronta que creo que tenemos nosotros desde el primer día que asumimos, y creo que hay que desterrar un poquito ese tema de que no sabemos ni ganar ni perder, porque sinceramente creo que eso está totalmente alejado de la realidad, de lo que somos como equipo, y como grupo, y como representamos a este país. La ilusión es la de todos los argentinos, eso es evidente, y este equipo juega por ellos, para ellos, juega para sus familiares, juega para la gente, y estamos eternamente agradecidos del hincha argentino, del que hizo un esfuerzo bárbaro, porque todos sabemos lo que cuesta venir acá, y del que está en Argentina viendo y sufriendo los partidos, esperamos, como siempre digo, dar el máximo, y después diremos que, bueno, el tiempo dirá que pasará en estos partidos. Mire estas paginitas de Clarín, la crítica cambió, trataron ahora de ser graciosos, esa es una, en vez de bobo, que era lo que le tenía que decir, y la otra, es la idea de que no juega contra nadie la Argentina, sería un campeón del mundo, al que tenemos que recibir con frialdad, si la Argentina termina ganando el próximo domingo, y decir, ¿a quién le ganaron? No es increíble lo que está pasando, tanto se pueden privar por odio de clase, por odio político, tanto se pueden privar, aunque sea de una alegría, parece que sí. Supongo que algún equipo africano va a tener una gran relevancia, guardar esta parte, porque yo creo que un buen africano puede ser semifinalista del mundial, y nada, no me gusta mucho transitar por los pronósticos, es difícil. Bueno, a veces los periodistas decimos algo que puede ser intuitivo, pero yo recordaba, de Marruecos, por ejemplo, todo lo que Bilardo en su momento dijo, con esa visión extraordinaria y aquella capacidad para interesarse por todo lo que fuera el fútbol, vio mucho del fútbol marroquí, hace años, y decía que el fútbol marroquí un día iba a explotar, vale la pena mencionar aquella sabiduría de Bilardo. Son despiertos, yo creo que el futuro, lo dije en el 75, cuando fuimos a jugar una Copa Mohamed a Marruecos, y dije, acá está el futuro del fútbol, no está en Europa, no está en Sudamérica, ¿por qué por la habilidad o por el atletismo? No, porque la gente todavía juega, acabo por ejemplo recorrer Capital Federal, y no se juega el fútbol, recorres el interior, y sí, en centro del país, recorres Europa, por ejemplo, Italia, en Roma, Milán, Firenze, no se juega, recorres, vas a Alemania, Múnich, Colonia, no hay, no hay lugar. No hay cancha para 20 años. En África juegan en todos lados, entonces, África tiene países fuertes, fuertes, muy fuertes, como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan, y es bueno porque tienen técnicas. Naturalmente, en esto de Marruecos, se dan algunos aspectos que provocan mucha simpatía, yo era un muchacho, preadolescente, casi, y me gustaba mucho la política internacional, y leía apasionadamente, lo que sucedía en Marruecos, con España y con Francia. Después de siglos, los marroquíes, se estaban sacando de encima, a quienes vivieron allí, y todavía están con Ceuta y Melilla, estaban ocupando esos territorios, quedándose con sus principales productos, a tal extremo, empobrecieron a Marruecos, como todos los países colonialistas, de tal forma, dañaron, que muchísimos tuvieron que emigrar, y hoy día, Marruecos es el seleccionado, con más jugadores nacionalizados, pero con un detalle, son jugadores hijos, de los que alguna vez se fueron, en medio de toda esa presión política, y la lamentable situación económica, a la que arrastraban a una colonia, por eso, es muy simpático, lo que pasa con Marruecos, lo que está sucediendo, con ese país, con una población, que en estos momentos son 35, 40 millones, están exultantes como nunca, en su vida, y de verdad, fueron capaces, en 1960, más o menos, un poquito antes, de sacarse de encima a España, y a Francia, ya se sacaron de encima a España, en el Mundial, vamos a ver ahora, qué es lo que pasa, con el equipo francés, Aquimi, uno de los grandes jugadores, habla, de ese racismo, que por supuesto, es un componente más, de las historias tan tristes, que tienen que afrontar, los migrantes, fui a La Española también, para probar con, con De La Fuente, tuvimos ahí un par de días, en Las Rozas, y bueno, luego vi que, que no era, mi sitio adecuado, no me sentía como en casa, y, y no era por nada en común, sino por lo que yo sentía, yo que había mamá en casa, y vivido en casa, que era, la cultura árabe, la, ser marroquí, y yo quiera estar aquí. Son diferentes generaciones, diferentes grupos, esto es una generación, una generación joven, que tiene hambre de, y sobre todo una generación de, como he dicho anteriormente, de cambiar cosas, queremos hacer, historia, que es lo que estamos haciendo, sobre todo también cambiar la mentalidad, del mundo árabe, de decir que, por qué no, los equipos árabes, pueden hacer grandes cosas, en Europa, y bueno, y lo estamos haciendo, y sobre todo en el mundo, y la verdad que, estamos contentos a ello. No sé si es menosprecio, pero sí que un poco, un poco menos valorados, a los equipos africanos, sobre todo, creo que hay grandes jugadores, en África, que merecen un poco más de respeto, un poco más de, de saber, y valorarlos, el trabajo que hacen, y sobre todo el esfuerzo, que han hecho, para llegar hasta donde están ahora, muchos jugadores, y sobre todo muchos equipos, y bueno, yo me alegro mucho, de que, que los equipos africanos, hagan grandes cosas, porque eso nos abre las puertas, a los que venimos desde atrás, y a los que vienen más de atrás mía. Vamos a ver, estoy viendo mil tweets, de gente diciendo, es que, aquí mía nació en España, y debería jugar con la selección española, no sé qué, como, hija de padres marroquíes, que nació en España, y que tiene una nacionalidad española, ya te digo yo, que aquí nadie te toma como español. Al final del día, vuestros ojos siempre somos los moros, y punto. Y este partido, ha dejado ver los racistas que sois, y ya está, y yo cuando lo pongo en Twitter, o lo pongo en TikTok, la gente se vuelve loca, y es que no somos racistas, ¿perdona? ¿Esto no es racista? Que tenéis vía libre para deportar moros, que vais a deportar. Este tweet es que ya me parece una persona que está enferma mentalmente, o sea, está enferma. Y como esos tweets, mil quinientos más, y lo ponéis a gente, que es que ha nacido aquí, y luego decís que, ¿por qué Hakimi no se siente español? Y es normal que no se sienta español, pero es que no se siente español ni él, ni yo, ni miles de marroquíes que han nacido aquí, y le decís, no es que tenéis que ser españoles. No. Sois unos racistas, y no pongáis de excusa el fútbol, lo sois, y punto. Que sí, que el mundial es para que cada uno apoye a su país, pero eso no os da pie a decir lo que habéis dicho, que yo entiendo las bromas, yo entiendo el pique, pero esto, llegáis a un punto en el que no es normal. Hakimi es español cuando os interesa, y cuando es buen jugador. Porque Hakimi, si en vez de ser futbolista, hubiera hecho un grado de mecánica, y estuviera trabajando en Getafe, ya te digo yo que no sería el español, sería el mono de tu barrio. Así que dejad de ser unos hipócritas, porque aquí, todos los marroquíes nacidos en España, hemos sufrido racismo, y es normal que no nos sintamos, ni queramos sentirnos españoles. Permítanos una nota muy grata ahora. Luciana Rubinska, que también está aquí, aunque no la he visto, se trabaja bastante en Qatar, estuvo charlando con Mario Alberto Kempe. Siempre es bueno el empuje de un campeón del mundo, como el querido campeón del 78. Demostró ser una selección muy competitiva, tuvimos un traspié en el comienzo, yo me anoto también, tuvimos un traspié en el comienzo, pero después, en el primer tiempo contra México, también estuvo medio floquito, pero después, ya empezó a ser esa selección, que todos queríamos, que todos hemos visto, y hasta el día de hoy, creo que ha dado pasos de gigante, para conseguir el título. Yo creo que, si vos vas a planificar un partido, pensando en lo que hagan los otros, me parece que se equivoca, así de entradita, porque vos tenés que planificar tu partido. Acá la figura, digamos, del partido es Argentina, que hay que respetar Croacia, como a todos los equipos, hay que respetarlo, pero Argentina es el que tiene que dar ese pasito adelante, no podemos esperar a ver qué hace el otro, para decir, bueno, yo voy a jugar de esta manera, y no creo que Aloni haga eso, ni mucho menos. Tiene compañeros, los socios que tiene al lado del banco de él, yo creo que le ayudarán mucho en eso, y el partido estará planificado así, como lo quiera jugar Scaloni, y después ver, a ver lo que hace el contrario, con los videos de los últimos partidos, pero no poner en los videos los jugadores, sino él verlo, y después en la charla definirlo. No debe cambiar, no creo que vaya a cambiar mucho, porque las cosas están saliendo bien, y cuando las cosas no están rotas, para qué cambiarlas, y creo que Scaloni no va a cambiar mucho. Hay problemas con los laterales, pero ya se ve la mañana como los solucionan. Messi hoy es un líder, y él ya ha crecido suficiente, como para que antes, le decíamos, oh, este está callado, no habla nunca, bueno, pero él le hablaba en la cancha, ahora, no solamente que juega con la pelota, sino que habla también dentro de la cancha, y eso, ve que se va superando poco a poco, que se le haga, a lo mejor nosotros no lo conocemos en la intimidad, pero a lo mejor siempre ha sido así, pero se callaba un poquito, ahora se ha largado, ahora se ha largado, ahora estamos viendo la otra parte, la parte oscura que tenía la luna, y realmente ve un Messi desconocido, pero a nivel de boca, a nivel de boca, porque lo otro, futbolísticamente hablando, es el mismo. Todo empuja, todo ayuda, hay un meme de Diego, naturalmente es algo ficcionado, está Maradona, se ven las manos de Maradona, las muñecas de Diego, como inclinado sobre un balcón en el estadio, y Messi que levanta los dedos como hace él, cuando hay algún saludo, y Maradona le toca con la punta de sus índices, los dedos de Messi, a mí me emociona muchísimo, porque Messi es tan bueno, tan extraordinario, que él está con Diego en el alma, él siente que esta zurda infinita, del fútbol argentino, de Diego y de él, y de tantos geniales jugadores zurdos, que la Argentina ha tenido en una cantidad, como seguramente no se dio en ningún otro país, con una distinción, y con una elegancia, y con una importancia decisiva, en la calidad del fútbol mundial, que emociona, esa actitud de Messi, cuando dice que Diego, debe estar empujando. Leo, acá Octavio Petrich, para relatores con Víctor Hugo, bueno, ya estamos, cuánto sufrimiento, contanos si podés algo del vestuario, algo de la intimidad de ustedes, porque hay mucha euforia en la Argentina, cómo lo vivieron íntimamente, después de un partido tan tenso, tan dramático, y lo último, una reflexión, si los ayudó un poquito Diego desde el cielo, gracias. Bueno, como lo vivimos ahí en la cancha con la gente, con mucha alegría, disfrutando del momento, como también lo hizo la gente que está acá, como también en Argentina, que la gente está muy feliz, muy eufórica, por lo que conseguimos hoy, por dar un pasito más, por meternos ante los cuatro, que es algo espectacular, y bueno, con mucho desahogo, mucha felicidad, y sí, desde el principio, que lo venimos diciendo, que Diego desde arriba, no está viendo, no está empujando, y bueno, ojalá que siga así hasta el final. Bueno, les vamos a mostrar algunos festejos, la gente de La Noción Más, y Clarín, y algunos diarios, etcétera, evítense este momento, porque le va a provocar mucho rechazo. No sólo se festeja en la Argentina, sino también en un lugar remoto, Bangladesh. Por supuesto, la política mete la cola en el mundo del fútbol, como lo que hablábamos recién de Marruecos, o como sucedió en la historia de Argentina, Inglaterra, y en ese deseo que muchos tenían, de volver a jugar con Inglaterra, la final del campeonato del mundo. Siempre aparece un poco la política. Bangladesh ha sido una víctima de los ingleses, históricamente, son los grandes piratas del mundo, y cuando Diego los humilló, cuando Diego le metió aquellos goles, en Bangladesh empezó una idolatría, por Diego, y por el fútbol argentino, que no tiene parangón. Así que vamos a mezclar todos estos festejos del mundo y de la Argentina, y los títulos de los diarios que reconocen el valor del fútbol argentino. Todo como una manera de darle una bofetada amable a los que no quieren que a la Argentina le vaya bien. Muchachos, no se lo pierdan. No dejen de imaginarse en las calles gritando por la Argentina. Puede ser algo muy lindo. Y no se preocupen por la política. El martes siguiente, el miércoles siguiente, los temas que son los temas de la vida de la gente, vuelven. No se angustien por eso. No piensen que si a Argentina le va bien, le va bien al gobierno. Dos días. Un día en el que vamos a estar a buenas con todo el mundo. Después vuelve la realidad. No sean sonsos. No se priven de una alegría. Viven con bronca, con amargura, con odio. Sáquense eso de encima. Disfrútenlo. Va a estar muy bien que gane la Argentina. Va a ser muy lindo que puedan festejar los argentinos con su equipo nacional. Que puedan celebrar a Messi. Que puedan celebrar esa gloria que uno siente que se toca con las manos. En este ámbito tan particular, tan extraño de un mar oscuro, de ojos azules, como me gusta decir, en esa piel reseca del desierto. En algo que, francamente, es un descubrimiento a cada instante. O en estos edificios que surgen como hongos en la plena ciudad. En este lugar, a miles y miles de kilómetros, la Argentina puede escribir con la zurda infinita de Messi y sus compañeros con sus apóstoles. La historia que empieza con Maradona Dios sigue con Messi como el Mesías y los que lo rodean como sus apóstoles. Festejenlo todos si se llega a dar esa alegría. La seguimos mañana, si Dios quiere. hasta entonces. ¡Bien! 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 ¡Ahora! 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 Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar De la mano, de los vecinos, toda la vuelta va a cortar Vení, vení, que anda conmigo, que un amigo vas a encontrar vení, que una mano, de los vecinos, toda la vuelta vamos a cortar Conmigo, que un amigo vas a perder, vení, que anda conmigo, que antagóg Fantastico Such aTime Canta conmerc菜 ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!